El alcalde Valentín Bueno ha animado hoy a todos aquellos que deseen retomar o continuar sus estudios superiores, quienes deseen iniciar sus estudios de cara a su vida profesional o a quienes tengan inquietudes formativas a realizar su matrícula en la UNED, ya que las matrículas permanecen abiertas hasta el próximo 21 de octubre. La UNED es otra manera de recibir formación, de recibir educación y uno alcanzar una serie de metas o de estímulos profesionales y muchas veces más que profesionales son del propio espíritu, de conseguir una serie de sueños o de realizar ciertos estudios que uno necesita, yo creo que muchas veces consolidarlos o tenerlos. Desde aquí animar a todos a matricularse en la UNED. Para Bueno, la UNED supone otra manera de recibir formación de calidad con las facilidades que ofrece la universidad a distancia con amplitud de horarios, permitiendo compaginar incluso la vida laboral y familiar con los estudios, por lo que anima a aprovechar este recurso con intención de potenciar este año la ULAT de Villarrobledos y la demanda lo permite, donde se apostará por los estudios de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que supone una oportunidad más a la hora de completar la formación que siempre es útil para un futuro profesional. Tenemos un centro asociado que es en Albacete, un centro asociado que se imparten multitud de tutorías de todas las carreras y ahora mismo lo que es nuestra aula de la UNED, que este año vamos a volver a intentarla poner en funcionamiento y para ello, lo primero es que se ha nombrado un coordinador, un coordinador que en las próximas fechas haremos la presentación y él será el encargado de hacer que la UNED esté más presente y, como no, intentaremos reforzar ese curso de acceso a la universidad de 25 años, que yo creo que es primordial en Villarrobledos. Asimismo, la UNED, desde su centro asociado en Albacete, ofrece el grado en Psicología, siendo este el único campus de Castilla-La Mancha que cuenta con esta titulación y, además, la oferta incluye por primera vez este año el grado en Educación Infantil. La que es Psicología, que es conocida por muchos alumnos ya de la UNED y que la han hecho en Villarrobledos, y hablo de ella porque Psicología es una carrera que realmente no tiene presencia en el campus de Castilla-La Mancha, creo, y, por lo tanto, la cercanía que existe a esta carrera viene siendo la UNED, es la puerta de entrada y, como no, esa nueva titulación que aparece este año, que es el grado de Educación Infantil, que es nueva y yo creo que los ciudadanos de Villarrobledos sean conocedores de este grado que se inicia en la UNED. Insiste bueno en que la universidad a distancia es una buena puerta de entrada a estudios superiores con las mismas garantías que en cualquier campus presencial, siendo una universidad moderna adaptada a las nuevas y últimas tecnologías. Es el mayor campus virtual que hay en España y es donde ahora mismo, gracias a las redes y gracias a esa potencia que tiene la tecnología y las TIC, pues ahora mismo es donde más se puede compartir con alumnos de todo el territorio nacional y también internacional, puesto que la UNED tiene muchos recursos también en distintos países. Por su parte, la concejala de Educación Caridad Ortiz ha animado a interesarse por lo que la UNED ofrece, ya que apunta que nunca es tarde para seguir formándose, considerando todas las ventajas que se ofrecen desde la universidad a distancia. Desde aquí, animarles a ofrecerles esta posibilidad de hacerlo en el horario y en la disposición que nos ofrece, pues el hacerlo de manera online, que se animen, que siempre es buen momento para retomar o para iniciar esa formación y esa educación a nivel formativo o personal, por disfrute de lo que supone el aprendizaje. Señala que para cualquier consulta e información se encuentra disponible teléfono 637-823372 y añade que en la página web de la UNED se encuentra toda la oferta formativa y la solicitud para realizar la matrícula de forma telemática. La oferta formativa de la UNED incluye más de 20 grados de multitud de áreas y más de 60 máster con un amplio espectro de temáticas. También se puede acceder a los cursos de idiomas, a la formación permanente no reglada, con cursos muy especializados enfocados al aspecto más profesional. También se ofrecen microgrados que permiten cursar asignaturas seleccionadas y homogéneas de cualquiera de los grados para conseguir una formación completa y adaptada a los objetivos del estudiante, al igual que ocurre con los micromáster. Importante en toda universidad el apartado destinado a la investigación y por ello la UNED ofrece programas de doctorado dirigidos a tal fin, sin olvidar el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años y también de 45 años. El plazo de matrícula está abierto hasta el día 21 de octubre. Todavía estamos a tiempo para hacer estas matrículas, como decía, de grados, de máster, de programas de doctorado. También hay otro tipo de estudios desde la UNED. Los microtítulos, que también son muy interesantes. Está la formación profesional y la formación permanente. También matrícula el Centro Universitario de Idiomas y también está el acceso a la universidad de mayores de 25 y 45 años.